Rusia amplía con éxito su armamento. Según ha informado el propio Putin, han lanzado con éxito Sarmat, un novedoso misil intercontinental. Se trata de un acontecimiento importante y trascendental en el desarrollo de los sistemas de armas avanzados del ejército ruso, dice. El artefacto llega en un momento de extrema tensión geopolítica por la guerra de Ucrania. Según el Kremlin, el misil puede portar varias cabezas nucleares de forma simultánea.